Yo, 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 yo. Venga, pida, entonces que te lo viven, no sé qué t-tero. Donde es mi contrita, te palabra negra, te dero. Venga, y te compite que así le gato. Me toco mi ventaja que te va a dar un infarto. Vengo con las piadas, nunca subes, ni la... El estilo directado de su misma. No tiene queQamos a dos, el texto visual, el concepto de cabana que lo rey. Venga, venga, pida, pida, Y el coche se acobertó Y me rojo Mi amor no es que tú salas De esta osada Y yo voy a decir Como otra Y tu va a ser verga Pente colpí Le puro pañatas Pañatas, la que gato Pañatas, pañatas Y la estás pagando Yo, yo, yo Yo creo que La tuya tienda Si no es una sombrera Yo creo que tú tienes diarrea ¡Uh! Yo creo que no estoy creando Me lo pide Si no el caso es al sol Y nos da que no odisea ¿Qué le pasa? Yo, yo, yo Pero viste Yo soy una orea Y me solo haga Yo creo que no hay presiones Que entregan ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!